a quien no le pasó esto a quien no se le puso tosco el cuchillo y ya no pudo cortar la carne aquí les vamos a presentar una técnica muy antigua de los de los incas como afilar su cuchillo como actor principal tenemos la piedra guanaco así se afila izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha ya lo tenemos bien filo ya lo tenemos bien filo lo vamos a caer bien filo 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 veamos ahora cómo quedó a ver a ver vamos a cortarle un pedacito de este trozo de carne a ver a ver a ver ahí está que se ve muy filoso eh vale y lo cortamos su cuchillo quedará tan filoso pero tan filoso que tendrá que tener cuidado al momento de cortar cualquier cosa porque se puede cortar hasta el dedo